ah ya nacieron otros miren ya nacieron más buena atención por si miran la pajarita y antonio que no me vaya a ver si no ya escapa ya no viene miren ya nacieron más miren falta yo creo uno a ver voy a voy a ver bien miren bellas ya nacieron más pajaritos y puedo ver cuatro falta uno falta uno porque son cinco huevitos los que yo vi miren qué hermosura es de dios qué preciosura no me canso de ver esto mire ella no tren anda trayendo comida por eso estamos aquí pero fíjese que cuando yo vengo y reviso a veces está ella miro un poquito disimuladamente y ella ve que la ando espiando pero no se va al principio cuando yo pasaba porque por aquí está cerca la manguera y cuando nos ponemos a regar y eso este y apenas escuchaba un ruido salía volando verdad obvio pero ya ella comprendió que yo no voy a hacerle ningún daño que no la quiero lastimar al contrario estoy feliz aquí a tono detrás de mi chica que que no vaya a venir mire están durmiendo hoy no hoy no trataron de abrir la boquita como el otro ok ya me voy ok así que hoy justamente hoy que voy a subir el vídeo nacieron los otros tres porque dicen miran cuatro entonces antier nació uno y falta uno más o a lo mejor está más al fondo pero no lo puedo ver hermosuras bendiciones gracias por su apoyo